Gente, buenos días. Hoy sí que son buenos días. Estamos acá, por supuesto, por alentar a la selección. No, oiga, ¿viste? Sí. No, pero igual, o sea, por dentro está contenta, porque ya, nosotras, nuestro conocimiento de fútbol es cada cuatro años, el viernes, nada más, porque nuestra familia no es muy del fútbol, o sea, mi tío y Gabriel les gusta el fútbol, pero no es guau, o sea, no es guau. Nosotras no nos gusta el fútbol en sí, pero cada cuatro años en el Mundial, camiseta, esta es de One Direction, porque es del, cuando vinieron en el tour, atrás dice Hauran, nada, o sea, no es de Argentina, Argentina, pero acá está el escudo y están los colores, lo importante. Bandera, gorrito, me pinté. Buen día. Este, la muy contenta son las seis, las siete menos cuarto de la mañana, ni me canché el pelo, tengo el pelo horrible de abajo, pero este gorrito, la verdad que te salva la vida. Después tengo que ir a hacer cosas, espero conseguir Uber. Va a estar difícil, porque todos van a salir a festejar, si gana, que va a ganar Argentina. Y yo contando, eh, ¿me vas a hacer una sensación, no? Sí. Ah. Dormí dos horas, dos, porque ayer me dormí una cita de como cinco horas, y dije, no me puedo dormir, de hecho, de hecho no podía dormir, boludo. Entonces, dormí dos horas nomás. Toma, mierda. Me cerro sala. Más argentino imposible, ¿verdad? Sí, sí. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Está encantada. No, lo anularon también. Bueno, son las doce de mediodía casi. Argentina perdió en el primer partido. Partido contra el área saudita. Nos cancelaron tres goles. Yo acá me quedo con mis colores. Tengo que ir a hacer unas cosas, así que me van a acompañar. Desayuné unas tortas fritas que quedaron ayer, y un café, pero a las siete de la mañana. Así que me voy para allá. Voy a poner protector solar. Me vino encima, encima de todo, me vino. Hoy falta una semana para Disney. Me voy el martes que viene. Hoy es martes, me voy el martes que viene. Cuando yo estoy grabando de esto, es martes. Ustedes lo van a ver, supongo, miércoles. Bueno, me voy el martes que viene. Gente, me olvidé de mostrar que vine a comer. Mami comí una lasaña en pan. Tipo, venía adentro de un pan. Sí, era un pan relleno con lasaña. Rarísimo. Pero buenísimo. Vamos. Bueno, yo me comí un croissant que dejé eso. Un café de chocolate blanco, que es el mejor posta que es Ivana, Ivana. O sea, no es tan que ni policía. Vas a Ivana y pidan el latte de chocolate blanco. Es el fucking mejor del mundo. Bueno, voy con mi remera de One Direction. Al lado hay brasileros. Amamos. Porque todavía no estamos jugando con la... Después... Tiene nada de cantar la canción, que ya saben. No puedo cantarla porque... No estoy llorando. Simplemente tengo problemas en la vista. Voy a ir al súper. Estoy apoyando arriba de una bandeja. Quiero una remera nueva. Tengo esta de 2014. Me aguantó tres mundiales. El de 2014, el de 2018 y el de 2022. Quiero una nueva. O sea, todo el mundo tiene la copita de Qatar en el hombre. Y yo la tengo. En 2014 de One Direction. Gracias. Bueno, me voy al súper. Voy a ver si consigo pañueles para Meli. Y el chocolate de cábala de todos los meses a mi tío. Bueno, llegué a casa. Me cambié la remera porque tenía mucho calor. Me daba calor la tela esa. Y les quería mostrar... Casi rompo todo. Les quería mostrar que ayer mi abuela vino de Guay. De Guay porque ya tiene familia allá. Y su prima me mandó unos regalos. Y las nietas que miran mis videos. Les mando un beso enorme. Ya voy a ir para allá porque quiero ir. Así que cualquier momento voy para allá. Unos regalitos más lindos. Y les voy a mostrar. Bueno, primero les voy a mostrar lo que me mandó la prima de mi abuela. Alicia. Se llama también Alicia como mi abuela. Me encantó. Lo voy a hacer. Pasa que ayer cuando mi abuela llegó. Llegó la tardecita. Y yo no grabé porque no me tocaba grabar ayer. Entonces, bueno. Miren qué linda taza me mandó. Gracias, Alicia. Me encantó. Me encantan las tazas. Dice, atrapa tus sueños. Y adentro dice... Guay, guay, entre reyos. A ver si se borra. Y viene con esta cucharita re linda. Me encantó. Así que muchas, muchas gracias. Y también me mandó esta lonita. Para que me lleve de viaje. Tiene como... Es re colorida. Es hermosa. Me la voy a llevar para allá. Para la arena. Bueno, no la puedo abrir toda. Pero es enorme. Y tiene como un bolsillo acá. Hermosa. Muchas, muchas gracias. Y después me mandaron un montón de cartitas. A ver si... Porque ya leí las cartitas. Me encantaron. Muchas gracias. Son nenas literalmente chiquitas. Leí por acá una nena que tenía 6 años. Miren dibujitos. Acá me dibujaron con la silla. Y tengo una corona. Amo. Ah, me encanta. ¿Qué tiene? Jazmín. Ella me lo dibujó Jazmín. Gracias, hermosa. Me encantó. Después... Acá hay otro dibujito. Con cartitas. Con muchas frases hermosas. Y este es de... Ay, acá dice Matías. Me muero. Por mi amigo. Yo sigo Matías. Dice Matías. Me muero de amor. ¡Qué tierna! Ahora le voy a mostrar a Mati. Que también es protagonista de la cartita. Bueno, acá hay un sobre. No sé si me lo podía creer. Me sentía en un cumple. Eh... 11 años. ¿Cómo se llama? Esta abena tiene 11 años. Mira que te amo, dice. El sobrecito. Y la cartita. Ya leí todas las cartitas de ayer. En las tomadas Mati con mi abuela. No las quiero mostrar porque las cartas son personales. Guillermina. Nieta de Alicia. Obvio de corazón. O sea, que es la nieta de corazón de Alicia. O sea, de la prima de mi abuela. Así que muchas gracias, Guille. Guille tiene 11 años y me dio esta carta hermosa. ¡Qué linda letra! Me encanta. Acá hay otra cartita. Que creo que esta es de Jazmín. Esta iba con este dibujito, entonces. Y este no sé si es de Jazmín o de otra nena. Porque no dice el nombre. No sé. Pasa que mi abuela las trajo así. Este Jazmín tiene 6 años. Y miren la letra. Hermosa. Me dice este corazón de colores. Muchas gracias, Jaz. Hermosa la cartita, toda. Ah, acá hay otra. Ah, esta debe ir con esta, entonces. Tiene adentro cartas. Sí. Ya la leí. Acá tiene una M. Ya la leí todo. Miren el... Yo necesito que vean la creatividad, suerte y éxito. La marca. ¿Entiendan? No, no, no. A mí no se me hubiera corrido jamás. Acá tiene otra cartita. Súper colorida. Miren todos los colores. Bueno. Acá Jazmín me había puesto que no quería que se me pase de largo. Jazmín tiene 6 años. O sea que cumple 7. Yo creo que hoy es 23. No, 22. Bueno, yo voy a hacer esto el 23. Mañana es el cumple de Jazmín. 24 de noviembre me lo puso acá. Así que feliz cumple. Te mando un beso enorme. Y bueno. Y esta carta yo pensé que la había leído, pero no. Es de Dania, creo que se dice. Dania Yaque. Hermoso nombre. Y bueno, me escribió que tiene. Ay, una tuta cosa re linda. La leí ahora fuera de cámara porque... No, la quería leer. No quiero decir tantas cosas porque... Las cartas son privadas. Pero dice... Ajá. Las cartas son privadas. Pero dice... Bueno, que mira mis videos. No sé qué. ¿Qué quiere que vaya para Wale Wale? Que ya voy a ir. Que la ama a Meli, a Gabi Gabi, a Zoe. Que me va a hacer mate cuando vaya. Nada. Yo ya yendo. Yendo no llegando. Y que tiene 10 años. Así que nada. Es Jazmín. Guillermina. Guillermina y Dania. ¿No? ¿Tres? ¿Tres nenas? ¿Me falta alguna? Bueno, dígame. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Me contó de todo en esta carta. Ya la voy a ir a conocer. Espero que el año que viene. Así que bueno, muchas gracias. Y acá me mandaron esto. Pero son un montón de cosas. ¿Ven que tiene mostacillas? Una llavecita. Ositos. Cositas. Y un llaverito. Me encantó. Muchas gracias chicas por todo el amor. Las cartitas. Nada. Me encantan. Gracias, gracias, gracias. Cuando llegué a casa. Y compré algunas cosas. Y compré algunas cosas que me faltaban para el viaje. Nos vamos ya el martes que viene. Así que les voy a mostrar. Bueno, compré alcohol en gel. Chiquititos. Para tener uno en la mochila. Otro en la valija de la carrión. No sé. Para tener muchos. O sea, alcohol. Mucho, muy importante. Después compré curitas. Pero de estas que vienen como varias. De varias. Varios formatos. No sé. Chiquititas. No sé. Curitas. Bueno, compré los pañuelos de Amelie. Y. Algunas. No. Los pañuelos de Amelie. Y no mucho más. No. Iba a ser en compras del super tipo mercadería. Pero no compramos mucho. Porque en total. Ya nos vamos la semana que viene. Entonces. Mucho no. No compré. Bueno. Desodorante. Que este es el que uso yo hace. Años. Y. Gomitas para el pelo. Para hacerme trencitas. Acá me compré. Un corrector de ojeras. Maquinitas de afeitar. Compré el adaptador también para. Hasta ahí. Para el celular. Este. En esta. Bolsita. Estoy un poco así como. Baja de energía. Porque todo claro. El universal. Que tiene como para todo. En los países. Pasé por todo moda. Y. No me acuerdo. Donde me quedé. Porque me llamó Amelie. Por teléfono. Pero creo que por todo moda. Miren la bolsita de todo moda. Re linda. Me compré. Estas hebillas. Que había visto. Unas en 47 street. Que tenía una cadenita. Pero fui hoy a un local. Y no conseguí. Y. No quiero esperar por internet. Entonces. Me compré. Estas de todo moda. Que son. Parecidas. Bueno. Parecidas no. Pero tienen algo colgante. Y querían unas así. Así que estas. Esto. Esto es todo para el. Ah. Para el viaje. Y me compré estas. Para combinar con las mallas. Tipo. Uno de cada lado. Y en unos días me voy a hacer el alisado. Así que voy a estar bonita. Estas fueron todas mis compras para el viajero. Lo. Lo. Me deben faltar cosas. Quiero comprar las bolsas Ziploc. Para. Guardar los outfits. Guardar todo lo que es. Perfume y todo eso. Para que no se vuelque. En la valija. Bueno. Ayer me olvidé de grabar. De seguir grabando. En realidad. Pero bueno. Hoy estoy. En mi segundo día del periodo. Y la verdad. Estoy que. Pido auxilio. Lo bueno. Es que mi cuerpo. Me ama. Y decidió. Que me venga antes. De que me vaya de viaje. Y que me venga después. De que me. De que vuelva. O sea. Capo. Como que. Se organizó todo. Bueno. Ayer hice aritos nuevos. Porque. Quiero llevar. Para sacar fotos en Disney. Para mi emprendimiento. Así que les voy a mostrar. Además de los que ya hay. De Disney. Que son los guantes de Mickey. Las caritas. Los de Toy Story. Y todo eso. Voy a llevar algunos. Que estoy probando. Haciendo nuevos. Así que. Se los voy a mostrar. Como por ejemplo. Princesas. En forma de cupcake. Es un cupcake. Ven planito. No es 3D. Como. Los cupcakes comunes. Pero. Bueno. Acá sería. Este es. Jasmine. De Aladín. Y acá tenemos. A la sirenita. Ariel. Que les parece. A mi me encantaron. Y después voy a ir así. Otras princesas. Lo que pasa. Que me cuestan un montón. Porque tienen mucho. Detalle. Y bueno. Pues cupcakes. Normales. Así. De 3D. Tenemos a Mickey. Mickey. Que tiene sus orejitas ahí. Mickey. Esto mide lo que mide. Mi unidad. Son muy chiquititos. Son para aritos. Obvio. Y tenemos a Minnie. Que tiene. Bueno. Orejitas y moño. Así que bueno. Esos serían los que hice. Y voy a llevar también. Los que ya hay. En la página. Espero que les haya gustado. El vlog de hoy. Tristeza por Argentina. Pero bueno. Vamos el sábado. Que se puede. Así que. Último partido. Que voy a mirar. En Argentina. Y bueno. Después los iré siguiendo. Por internet. Gracias por ver. Espero que les guste el video. Comenten. Suscríbanse al canal. Que me ayudan un montonazo. Y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!